Hola amiguitos, espero estén bien, hoy les traigo datos y curiosidades del Magneto Z dorada, espero les guste, comencemos. La Magneto Z dorada cuesta 50 soles y es la evolución de la Magneto Z, su habilidad es recoger monedas ayudando al jugador, se consigue en la tienda de Dave con 2000 monedas. La Magneto Z dorada es la planta más barata de, las plantas mejora y también la planta con el nombre más largo de PVZ con 17 caracteres. La Magneto Z dorada recogerá monedas tanto plateadas como doradas y también diamantes y se creó para que el jugador no le depereza recoger monedas. La Magneto Z dorada no necesitará de grano de café para despertarse ya que estará despierta, también la Magneto Z dorada como tal no es una zeta, es una planta ya que tiene un tallo pero como es la mejora de la Magneto Z se considera zeta. Esta es la Magneto Z dorada en 8 bits, un buen combo con Magneto Z dorada es usarla junto a margarita y una planta protectora ya que la margarita producirá monedas y cuando haya una gran cantidad de monedas la Magneto Z dorada las recogerá y la planta protectora las protegerá. Y así tienes una granja de monedas en PVZ1O, así se ve la Magneto Z dorada, realista. Espero les haya gustado el video, nos vemos luego con otra planta, los quiero mucho, adiós.